Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro y espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver, mi querido y adorado Libra, ¿qué nos quieren decir las cartas en este momento para contigo? Vamos a ver, cortemos aquí, veamos que esto se trata amor y desamor. Tú lo sabes que es así. Y esto es una lecturita súper express. Vamos a ver qué nos quieren decir, una lectura rápida. Aquí el juicio le está hablando a esta persona y le está diciendo, termina de decidirte de una buena vez. Aquí veo también el mago que le está hablando a esa persona y explicándole y diciéndole, pues, estoy contigo. Toma la decisión que tengas que tomar. Se ve que el juicio como que le está hablando y le está diciendo, hay posibilidades de nuevo de una materialización, pero tienes que demostrarle a Libra realmente ahora cómo todo ha cambiado. Trata de demostrarle, trata de no darle el mismo, la misma sensación de mal que le pudiste haber dado en un momento determinado. Tú estás reconociendo tus errores, muéstrale a Libra que has reconocido tus errores y empiecen de nuevo. De verdad que se ve que el rey, el mago, está como avalando quizás esa situación, al igual que esa reina de Pentáculo. Fíjate tú, un rey y una reina. Se ve que aquí hay como una unión, como que quisiera de nuevo producirse esa gran unión. Mira, esta persona está bastante contenta y está deseosa de volver a entrar a la relación. Tú no sabes las ganas que tiene esta persona de un regreso. Sí que te lo digo, no me queda más remedio que decírtelo. Se ve que esta persona desea con muchísima, con muchísimo cariño, amor, deseos e incontenidos de querer volver otra vez a donde tú estás. Es algo que ya se está saliendo de control, esa sensación que tiene. Se ve que esta relación pudo haber estado haciéndose ya desde hace, o estuvo en su auge hace ya unos años. Pareciera ser que ya esto tiene quizás como un año que se terminó esta relación, probablemente. Por ahí puede estar yendo. Y que tú a lo mejor ni te imaginas lo que esta persona está sintiendo. Vamos a ver qué otra cosa nos dice. Mira esto. Esta persona viene a explicarte, a decirte, y viene con palabras muy cariñosas, con palabras de amor que esta persona en verdad se ha arrepentido, se arrepiente de todo lo que pasó. Tiene culpa, se siente culpable, se ha autojuzgado. Quizás ya las cosas han cambiado un poquito, ya ese golpe que se está dando, se estaba dando muy duro esta persona, pero ya parece ser que poco a poco las cosas han bajado de nivel. Y ahora esta persona con más tranquilidad viene a hablarte de muchísimas cosas que han sucedido durante vuestra ausencia. Son mensajes que vienen para ti bastante rápidos. Muy probablemente en poco tiempo pueden estar llegando estos mensajes para ti. Así que te lo digo, hay muchos recuerdos aquí. Es una persona que en verdad también ha sido de mal carácter y eso sería una de las cuestiones que habría que poner sobre la mesa, que de verdad ha sido una persona mal encarada, que no ha sabido tratar quizás mismo a los hijos, una persona muy estricta, pero esto puede cambiar probablemente. Sí, señor, y aquí se está viendo que esta persona ha hecho sus cambios de ciclo. Su intuición quizás ha estado empezando a hacer a lo mejor meditaciones y esta persona se ha dado cuenta de cuáles fueron sus errores. El error más grande, y sí, señor, el error más grande para esa persona quizás pudo haber sido, sí, ese mal carácter, esa forma de querer educar a los hijos, esa manera de querer hablarte como te hablaba cuando le provocaba y le daba la gana, digamos, cuando estaba de mal humor, quería pagar con todo su mal humor, pero ahora como que ha cambiado y muchísimo se ve que la persona quizás pueda llegar a tener ahora otra forma de ser. Bueno, lógicamente, todo depende también de ti. Aquí se está viendo regresar a la persona con muchísima ilusión de querer otra vez entrar en ese jardín de amor y poder otra vez materializar esta relación. Aquí se ve a esta persona ya entrando, queriendo llegar a este hogar, de verdad, y así te están diciendo también las cartas que no importa que venga como venga, tú te tienes que mantener en tu altar, mi querido Libra. Eso no es tan fácil. No le des la facilidad porque sería cuestión de hacerle ver a esa persona que realmente cometió muchos errores con esa actitud, porque eso lo que hizo fue alejar a la familia. Esa actitud de esa persona lo que hizo fue alejar definitivamente a los hijos y a la familia. Ahora está notando esa persona que eras lo máximo, que supiste aguantar y muchísimo a esa persona. Y sí, lo reconoce. Fíjate tú la última carta que sale, la carta, el siete de espadas, que es aquella persona que hace cosas que no son muy agradables para la familia o para la relación, cualquier cosa, hasta una mentira, hasta mentiras, más de una, hasta quizás cosas escondidas. Pero esta persona lo sabe y tú también lo sabes. Está clara esta persona de que tiene que cambiar, de que y es posible, si hay posibilidades de cambiar. Mientras que esta persona ahora con la distancia sí que está notando, porque la distancia, el alejamiento, la lejanía, los recuerdos son los que realmente le están dando a esta persona la posibilidad de enfrentar quizás esas verdades y hacer esos cambios. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Lectura corta, ¿ok? Bye, bye.